Se dio a conocer una resolución que lo que hace es mantener el programa de reparación histórica. No es una prórroga concretamente porque no es por un plazo determinado, sino que directamente se mantiene el programa para aquellos que no lo hayan aceptado ni rechazado. Es decir, la gente que lo rechazó ya no puede ingresar al programa, pero la gente que no lo aceptó y tiene una oferta está en condiciones, sí, igual que antes, está en condiciones de aceptarlo. ¿En qué consiste esto de la reparación histórica? Bueno, lo de la reparación histórica es una propuesta que se les hace a los jubilados que básicamente estaba destinada a reducir la litigiosidad y a reducir la cantidad de juicios que inician los jubilados porque le pagan mal los haberes. En ese sentido es un fracaso absoluto, por eso esta continuidad, porque del universo de gente que hizo juicio solamente el 5% aceptó, el resto no aceptó porque son propuestas con quita, con espera, muy inferiores a lo que se obtiene con una sentencia judicial. Entonces la gente, salvo casos de gente muy desesperada o mal asesorados, no han aceptado el programa. La cosa sigue exactamente igual. Es decir, aquel que ya está cobrando reparación histórica, ya tiene el aumento, lo sigue cobrando normalmente, todo sigue igual. Aquel que lo rechazó porque tiene un juicio y está en trámite, tiene que continuar con el juicio, tiene que cobrar el juicio, que para eso lo hizo y que es muy favorable, mucho más favorable a lo que le propone el Estado.